¿Cómo va el grupo? Bueno, ya había venido varias veces, pero a competir por mi país, por Colombia. Primera vez que iba a competir con Latino y me ha parecido muy buena, pues llevo apenas muchos días con el equipo. El entrenador, ¿qué te hice? ¿Cómo va la gestión? Pues muy bien, atrándome al clima, al trabajo físico que ya hace, y acoplándome al equipo que ahora está todo bien. ¿Latino a qué está apuntando? Está apuntando ya a los ocho primeros, quieren ir al título. Pues por ahora hay que ir como paso a paso. Primero que todo, estar entre los ocho primeros, y si se puede, pues meternos entre los cuatro primeros. Este primer amistoso con Jaime, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo va a ser el equipo? Muy bien, acá en Perú hay muy buen nivel deportado, y pues en bolígola nos pueden ver, jugadoras muy buenas, y personalmente en Latino lo hicimos muy bien, acoplándonos todas, porque había algunas que nada hemos jugado directamente. ¿Tu experiencia como extranjera va a aportar mucho acá en este equipo? Pues de eso se trata, aportar al equipo lo poquito que llevo en mi carrera deportiva, pues aportarlo al equipo. ¿Qué te puedes decir en los hinchas de la Tina Misa? Vamos a ver, no, pues que vamos a quedar por encima de lo que quedamos en la temporada anterior, vamos a hacer un mejor trabajo. Muchas gracias.